¡Suscríbete! 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 miedo le voy a tener que seguir teniendo, especialmente si es de los mejores Mike Tyson de la historia porque una sola piña me arranca la cabeza, entonces esto de que ahora el Barça es uno de los mejores Barças de la historia por 14 partidos desde enero hasta ahora, porque lo dice este señor, por mis cojones, porque así si le gano, podré decir que he ganado a uno de los mejores Barça y si pierdo podré decir, hombre es que ya os lo dije, era de los mejores, es tan basurero es tan basurero que espero que el Barça le meta hoy una auténtica tunda al Levante, con todos mis respetos a vosotros seguidores del Levante, los que seáis que estéis aquí quiero pegaros una tunda, quizá no lo consigamos porque va a ser un partido muy difícil yo intuyo, intuyo que va a ser parecido al de Leintracht, va a ser intuyo, ¿por qué? no tanto por el Levante, sino por nosotros al final, muchas veces cuando estás en muy buena dinámica, tu peor enemigo no es el rival, eres tú mismo es tu motivación, tus ganas de jugar tus ganas de ganar y estar en un escenario que te motive, motivar al Barça para jugar contra el Madrid no es ni necesario o sea, si tú eres un jugador de fútbol y tienes que ir al Bernabéu, no tiene que venir ningún entrenador a motivarte motivarte para el partido de hoy, lamentablemente digo lamentablemente porque al final es un partido importante para el Barça son tres puntos importantes pero motivarte para el partido de hoy es difícil porque es el Levante sí, es el Levante y esto cuesta más motivarte contra el Levante que motivarte contra el Real Madrid igual que al Levante, le cuesta mucho menos motivarse contra el Barça que contra Osasuna o sea, lo digo porque si los del Levante ah sí, que sobrao no, que sobrao no si a vosotros os pasa lo mismo si a vosotros jugar contra el Barça os motiva muchísimo y jugar contra Osasuna o Mallorca no tanto o sea, que tampoco tampoco estoy diciendo ninguna cosa no estos del Barça que se creen los mejores no, esto es una cosa lógica en base a tus expectativas en base a tus objetivos hay partidos muy motivantes y hay partidos poco motivantes y los poco motivantes es donde la mano del entrenador se tiene que ver a nivel motivacional porque es donde tienes que entrar a convencer a tus jugadores de que hoy lo den todo cuando muchos dirán hombre, hoy todo no hace falta darlo muchos en su cabeza piensan hoy vamos al 80% y ganamos no, no, no tienes que ir al 100% porque al 80% en primera división un Levante te puede fastidiar porque ellos no están al 100% ellos van a salir al 120% bueno, dicho esto Lischi ha dicho esto del Barça uno de los mejores Barça de la historia evidentemente para beneficio propio no lo dice porque lo crea porque juzgar a este Barça como uno de los mejores de la historia por 14 partidos hay que ser hay que ser tonto directamente o sea, hay que ser tonto hay que ser corto por eso no me puedo creer que este señor sea tan tonto y simplemente lo hace como digo para cubrirse para hacer un win-win que se llama si gano cojonudo si pierdo cojonudo y también para motivar a sus jugadores para decirles mirar que pedazo de Barça que se viene mirar el del Barça de Toe Henry Messi y con Iniesta Xavi Busquets en su prime y Pujoli y Piqué Jordi Alba y Alves oh sí ese sí que era uno de los mejores Barça de la historia si no el mejor bueno partido de hoy es un partido trascendente importante fijaros por qué porque ayer pierde el Atlético de Madrid gana el Betis y el Sevilla ganó pero el Barça tiene dos partidos menos que todos estos equipos es decir el Barça está empatado ahora mismo a 57 puntos con el Atlético de Madrid pero es que tiene seis puntos por jugar que le pueden distanciar le pueden ya asegurar casi casi la Champions porque la Champions está dura no como mi polla pero está dura o sea no nos pensamos que ya tenemos la Champions porque somos el Barça estamos ahí dos partidos mal jugados dos descalabros y te vuelves a caer Europa League son dos descalabros es verdad que la clasificación ha quedado un poquito más clareada para porque el Villarreal pinchó y tal empató pero por ejemplo Betis Sevilla y Atlético de Madrid todavía están ahí por esas tres plazas que también está el Barça son cuatro equipos por tres plazas si te despistas un poco te van a te la van a quitar o sea tienes que tener no estamos a salvo esto es lo primero que le tiene que decir Xavi al equipo no estamos a salvo por más que estemos en buena dinámica el Barça el año pasado también estuvo muy buena dinámica hasta el día del Granada fue jugar contra un Granada cuanto menos te lo esperabas que nos poníamos líderes y dependíamos de nosotros mismos y fue perder en casa con el Granada claro un partido donde te cuesta motivarte el Levante de hoy es el Granada del año pasado hoy podría ser un punto de inflexión si hoy el Barça pierde entrarán dudas miedos y te puede afectar al resto de partidos de la liga y puedes no cumplir el objetivo por más que tengas dos partidos menos por lo tanto el partido de hoy es clave es clave para no cortar la racha y no generar dudas y mantener la dinámica que hay que mantenerla de aquí a final de temporada porque repito no estamos a salvo de tener la Champions controlada no la tenemos y entonces claro por más que las sensaciones por más que ahora pensemos no, no a este Barça ya no se le escapa no puede ser no, no mira no puede ser no lo digo porque también estamos muchas veces pensando en la liga seguimos fantaseando con la liga que es normal es normal tienes la sensación la impresión de que hostia el Madrid tiene que jugar contra el Sevilla tiene que jugar contra el Atlético de Madrid veremos contra qué Atlético de Madrid tiene que jugar contra el Betis bueno, tiene que jugar contra equipos que se están jugando la Champions por ejemplo que están jugando cosas también importantes como el Barça y todo es la fantasía si pincha contra el Sevilla Atlético de Madrid y Betis según como pinche y el Barça lo gana todo pues igual hostia igual nos da para la liga claro dejemos de pensar así porque acordaros que hace cuatro meses algunos pensábamos que no íbamos ni a llegar a la Europa League o pensábamos que íbamos a ir directos a la Europa League y no clasificábamos para la Champions ahora que estamos en la Champions es muy fácil y esta dinámica el ya decir oh sí 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 la Champions está asegurada no 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 está asegurada hay que asegurarla y en la primera el primer punto de aseguramiento de inflexión es hoy hoy ganar bien al Levante jugar bien sacar las armas que nos han hecho coger esta racha tan importante de partidos y victorias y no derrotas porque íbamos 14 partidos sin perder y reafirmarlo contra un equipo difícil por la dificultad que tiene motivarse para hacer un buen partido hoy o sea que espero que el Barça hoy haga los deberes por no repetir lo de Granada creo que el Barça Xavi debería explicarles lo que pasó el año pasado y decirles señores veníais en buena dinámica y un solo partido lo jodió todo bueno pues tomemos nota que hoy no sea el Granada del año pasado que espero que imagino que muchos jugadores se acuerdan perfectamente de cómo ese partido arruinó la consecución de un objetivo importante que era la posibilidad de hacer nada más y nada menos que un doblete porque si el Barça llega a ganar la liga el año pasado señores el señor Koeman se mete un puto doblete bajo el zurrón y estos jugadores también se acordarán de cómo tiraron esa liga a la mierda en un partido en casa que empezaron ganando además 1 a 0 para más cojones para más cojones así que bueno señores partido hoy difícil contra el Levante que viene en racha y que y que lo va a poner difícil lo va a poner difícil no me imagino que jugando en su casa vaya a ser el Getafe que vi ayer contra el Real Madrid porque además el Levante en los últimos desplazamientos a su campo ha sido un rival incómodo es un rival difícil así que espero que el Barça que los jugadores se tomen en serio en cuanto a la alineación sí que espero el once de gala o sea el once de gala sería prácticamente el que terminó contra el Entraich con la diferencia de que no estará Piqué y si estará Daniel Alves en la zaga con lo cual espero por alineación el otro día no clave ni una bueno no clave ni una el otro día en los puestos importantes me equivoqué o en los puestos donde podía haber duda pifié todos pero esta vez pienso que será Ter Stegen Jordi Alba Eric García Araujo Dani Alves Busquets de John Pedri y arriba por la derecha Dembélé en el centro de Mameyang y por la izquierda Ferran Torres tengo casi seguro que van a ser estos además me parece que Depay no está con lo cual en algún momento alguien podría decir bueno voy a darle descanso a Ferran y pongo a Depay por la izquierda pero no va a ser no va a ser el caso creo que esta será la alineación de gala porque creo que Xavi tiene claro que este partido justamente este partido es un partido vital vital porque ganarlo con el que nos queda pendiente ahí sí que sería ya casi asegurar la Champions si se gana el que está pendiente contra el Rayo Vallecano en casa que creo que se juega ahora en Ávila y estará por jugarse en nada ¿no? se jugará ¿no? ¿cuándo se juega? la semana que esta no que a Europa League la otra me parece que se juega contra el Rayo Vallecano y recuperamos ese partido pendiente señores lo vamos a dejar aquí porque no hay mucho más que comentar para el partido de mañana tampoco conozco tanto al Levante como para haceros un análisis táctico de lo que va a hacer el Levante solo os puedo decir que el Barça se ha enfrentado ya a un equipo difícil no porque el Levante en sí mismo sea difícil que también sino por la motivación que pueda tener el Barça o no o la la bajada de motivación por ser el rival que es y porque el jueves hay un partido que es más importante y porque en el calendario hay partidos más importantes que este y evidentemente uno no puede estar ultra motivado ojalá absolutamente en todos los partidos hay muy pocos jugadores que mantengan el nivel de motivación al 100% en todos los partidos es normal que en algunos partidos se baje bueno hay que clavarles una chincheta en el culo a todos los futbolistas hoy antes de salir al partido o sea hay que encenderles y yo creo que ahí es donde está veremos bien el trabajo de Xavi si vemos que el Barça sale a toda pastilla de intensidad de concentración de juego colectivo de activación etcétera señores espero vuestros comentarios dejad vuestro like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de SpiderCule que ya será el vídeo post partido de esta noche corta abrazo chavalotes suscríbete suscríbete yo soy Spider y soy Cule suscríbete suscríbete yo soy Spider y soy Cule suscríbete suscríbete yo soy Spider y soy Cule